¿Qué es la artroscopia de hombro? Tras una artroscopia de hombro, el que persista el dolor o vuelva después de haberse operado, ocurre entre un 6% en manos experimentadas o un 20% en traumatólogos generales. ¿Qué es la artroscopia de hombro? Cuando los pacientes notan que no han mejorado después de una artroscopia de hombro, vuelven a notar dolor, vuelven a notar impotencia funcional y se puede deber a que esos tendones, al ser patologías, la mayoría degenerativas, esos tendones se pueden volver a romper, igual que se les puede romper el del otro hombro. Entonces, a pesar de haber hecho una muy buena sutura, esa sutura se puede romper en un determinado porcentaje de esos pacientes y otras veces también ocurre en suturas que han sido muy difíciles o han sido muy trabajosas y no se han podido quedar todo lo bien que nos hubiera gustado. En esos casos, los pacientes pueden volver a notar dolor un tiempo después de la cirugía o pueden incluso no haber mejorado después de haberse operado. ¿Qué es la artroscopia de hombro? La cirugía indicada en estos casos depende de la situación que tengamos en el hombro y cuál haya sido la causa, si ha sido una re-rotura o ha sido una reparación insuficiente, si nos faltan unos centímetros de tendón que tengamos que suplementar. Tenemos varias técnicas, desde técnicas artroscópicas, como son una suplementación con una nueva sutura, una reparación casual superior o incluso tener que poner una prótesis articular, que en pacientes jóvenes y activos no es una situación que sea bien recibida por estos pacientes. Hemos desarrollado una innovadora técnica que consiste en poner un tendón nuevo en el hombro para poder suplir la función del tendón lesionado. Esta técnica se llama la transferencia del trapecio inferior y consiste en trasplantar un tendón, en nuestro caso de Aquiles, que cogemos de banco de tejido, lo implantamos dentro de la articulación artroscópicamente y luego lo motorizamos con uno de nuestros músculos de los que podemos prescindir, que es el trapecio inferior. Con ello, los pacientes recuperan la movilidad, se les quita el dolor y en torno a unos 4 o 5 meses, más o menos, los pacientes tienen un arco de movilidad bastante bueno y, lo más importante, no tienen dolor. Solamente los pacientes que no presentan artropatía o artrosis de hombro y que tienen íntegro el tendón subescapular, se pueden beneficiar de estas técnicas. En los casos en los que estas situaciones no se den, ya tendríamos que ir a la prótesis. Pero la buena noticia es que si cogemos a tiempo estos pacientes y hacemos un seguimiento pronto, si ha habido algún problema con su primera artroscopia de hombro, solemos cogerlos a tiempo y solemos poder realizarles esta técnica y evitar de este modo el tener que implantarles una prótesis articular, al menos durante un periodo muy largo de tiempo.